Hola familia, soy Ramón el cocinero Molón. Hoy volamos a Tijuana, México, donde un inmigrante italiano un día de necesidad con tres ingredientes y una salsa secreta inventó una ensalada que ha pasado a la historia. Ese italiano se llamaba César Cardini y lógicamente inventó la ensalada César. Para empezar nuestra salsa César vamos a empezar triturando el queso parmesano. Vamos a coger una cuña de 200 gramos, la he cortado por la mitad más o menos y este trozo del centro que es más blando lo vamos a triturar. Una vez que tengamos el queso parmesano hecho polvo, le vamos a añadir medio diente de ajo sin la parte de en medio para que no repita y lo trituramos. Cuando lo tengamos bien triturado, cogeremos y vamos a añadir 6 filetes de anchoa. Lo trabajamos en la maquina. Una vez ya bien triturado, vamos a añadir 400 ml de mayonesa. 2 cucharadas de una mostaza que os guste, en este caso es mostaza antigua. Y lo trabajaremos. Una vez lo tengamos todo bien mezclado, añadiremos un chorrito de vinagre. En este caso yo prefiero añadir vinagre de Jerez. Un chorrito, 2 segundos. Y añadiremos como 6 segundos de perles. Lo tenemos ya todo bien trabajado, vamos a probar nuestra salsa. Perfecta, ya la podemos reservar en un bol o un biberón. Ya tenemos nuestro biberón lleno de la salsa César, nuestra salsa secreta. La ponemos en la nevera a enfriar. Mirad chicos, como os he comentado al principio, la ensalada César está compuesta por 3 ingredientes, que sería un mezclun de lechuga, en el caso original era lechuga romana solo, el mezclun de lechuga, el queso parmesano que iría rallado y unos crutones de pan, que tendríamos que cortar los rectángulos y freírlo. Pero vamos a cambiar, y la salsa César, para hacer la nuestra vamos a cambiarlo, vamos a quitar el crutón de pan y vamos a poner un pollo que os propongo que va a ir empanado y frito y ya verás que os va a quedar muy tierno. Mirad, he cogido unos filetitos de pollo, de esto que llaman solomillo, y en un cacharro tengo un poquito de leche. Vamos a sacarle el nervio este que traen aquí los solomillos, y como esto es pechuga de pollo, vamos a introducirla al leche al menos 6 horas. Después lo empanaremos y la freiremos, para que nos quede mucho más tierno el pollo y más blanco. Una vez tengamos nuestro pollo en leche, lo guardaremos en la nevera al menos 6 horas, o si queréis, lo podemos hacer la noche antes. Una vez han pasado mínimo 6 horas nuestro pollo en la leche, lo cogemos, lo escurrimos bien, y nada, y lo vamos a rebozar. Harina, huevo y pan. Muy bien. Seguimos ya. Now. No. Voy. No. 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 No, no. Una vez lo tengamos, lo sacamos y vamos a freírlo. En una sartén con un dedito de aceite, hemos colocado nuestro chivato que nos dice que el aceite está caliente y vamos a freír nuestros crotón de pollo. Si los queréis hacer con pan, pues en vez de freír el pollo, cortáis a rectángulos el pan mismo y lo freís hasta que tenga color. Una vez tengamos el pollo frito, lo vamos retirando, lo ponemos siempre en papel, para que suelte el aceite, de nuestros crotón de pollo y vamos a freír el último trozo que nos queda. Una vez tengamos el último frito, ya hemos sacado el último, vamos a dejar que se enfríen un poco. Pues vamos a ir terminando nuestra ensalada César, tenemos nuestros crotón de pollo fritos, pues venga, vamos a cortarlo y vamos a acabar la ensalada. Mirad que blanco nos ha quedado el pollo y que es jugoso con la leche, haberlo sumergido en leche cambia la pechuga un montón. Hemos colocado nuestro mezcrum de lechuga como para dos personas, pues nada, echamos un poquito de pollo, de los crotón de pollo que hemos cortado, vamos a dejar un poquito para acabarla por arriba, nuestra salsa César, un poquito, removemos todo y vamos a emplatarla. Para acabar nuestra ensalada, en un molde improvisado, iremos añadiendo todo el mejunje del mezcrum con nuestros crotón de pollo. Esta es una ensalada, que la primera ensalada que se hizo, se hizo en el 1924, es decir, que es una ensalada que tiene 97 años y ya veréis lo bien que está para sus 97 años que tiene. Vamos colocándolo todo, es una ensalada que sirve tanto de primero, como de segundo, como de plato único. Ahora en verano, de plato único, queda perfecta. Vale, lo tenemos, trafamos, metemos unos cuantos trocitos más de pollo. Vale, vamos a rallar queso parmesano. Si no lo sabéis, el queso parmesano contiene grandes cantidades de umami, que es el quinto sabor, que dicen que es el sabor de, significa delicioso. Una vez lo tenemos así, bien de queso, le vamos a echar nuestra salsa César, un poquito más, la vamos a rallar. Así. Y para manejar a César Cardini, que era de origen italiano, aunque esta ensalada nació en Tijuana, México, le vamos a poner un poquito de tomate con aceite de albahaca. Ya sabéis cómo se hacen los daditos de tomate y el aceite de albahaca. Pues nada, aquí está nuestra ensalada César. Vamos a descubrir nuestra ensalada de 97 años. Pues si os ha gustado la ensalada César y la historia que tiene, no olvidéis suscribiros a mi canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!